Muy buenas noches, bienvenidos, esto es República de Lectores, episodio número 57. Bienvenidas a las de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, comunidad del Libro Bus Virtual y a todos aquellos que día a día construyen a esta República de Lectores. También les sugerimos que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las novedades o los programas que se van realizando para justamente ustedes. Bueno, pues les platico de qué va el programa el día de hoy. Oigan, ¿conocen la obra de Lunática? Bueno, pues no se pierdan esta entrevista que Ramona Flowers ha hecho para ustedes, no solamente para conocer detalles de la obra, sino también a la autora Marta Riva Palacio. Enseguida vamos a tener una charla con mediadores de lectura del Estado de Campeche, del programa Salas de Lectura. Estarán con nosotros Mario Kev, Sebastián Carrera y Luis Vidal y nos van a platicar sobre la visibilización del trabajo de las salas inclusivas. Eduardo Limón también nos ha preparado una cápsula y nos va a platicar sobre los cuentos completos de Rubén Darío, por supuesto, de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Marcos Barrera Basols va a platicar con Adriana Corredor, integrante del proyecto Poetry Slam, sobre la situación y acciones que desde diferentes recintos culturales y civiles se están abordando para encarar pues esta problemática social y política que está viviendo nuestro hermano pueblo colombiano. Y para concluir, Sofie Trejo se va a quedar platicando con el enlace estatal del Estado de Campeche, de Salas de Lectura, Norma Yadó. Así que no se vayan, vayan por su cafecito, cúbranse, tápense si tienen frío, pónganse muy cómodos para gozar de este programa. Yo ya me traje mi cafecito, me quedo con ustedes también muy pendiente de todos los comentarios que nos hagan llegar a través del chat. Muchísimas gracias y vamos hacia una república de lectores. Me hubiera gustado que esta charla ocurriera de noche, bajo la luz de la luna llena, pues la invitada que tenemos hoy es una de mis favoritas, una aulladora profesional, que con sus libros nos invita a ser como árboles frondosos, bien plantados con los pies en la tierra como raíces y con los cabellos estirados como antenas hacia el cielo. Marta Rivapalacio, bienvenida. Hola, Elodia, qué gusto estar acompañándoles ahora. Bueno, pues muchas gracias a ti por concedernos este espacio y tenemos muchas cosas que preguntar. En la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, quizás hasta nuestra época infantil, había una marcada gestión de las infancias y de las adolescencias, un deber ser completo que delineaba los materiales producidos, los materiales literarios producidos para dicha comunidad lectora. Pero de pronto aparece Marta y dice, reafirmación del goce, la imaginación como resistencia ante una realidad aplastante. Y es que definitivamente si no tenemos posibilidad de adentrarnos en la penumbra, corremos el riesgo de quedar atrapados en la umbra. Se ha dicho mucho de tu trabajo que escribes cosas difíciles de asimilar para la infancia y para la juventud. ¿Por qué eliges escribir para niños y jóvenes? Fíjate que es curioso porque ha sido algo que mi respuesta ha ido cambiando con el tiempo. Pero yo creo que en un principio lo que me motivó fue precisamente como una necesidad de, por un lado, contarme las historias que me hubiera gustado en algún momento escribir o leer cuando era pequeña o adolescente. Y por otro lado, también muchas veces mis historias han sido como respuesta a experiencias que he tenido tanto dando clases o en las prácticas de la carrera, o bueno, en muchas circunstancias, ¿no? Que había como esta necesidad de, pues sí, de abrir ciertas conversaciones, ¿no? De tocar ciertos temas y de devolver, yo muy en el principio había como esta necesidad de devolver la mirada, ¿no? Que es lo que hacen los libros, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? De que agarras este libro y que realmente sientes que te están devolviendo la mirada y que te están diciendo, sí, me doy cuenta que estás ahí y que sientes algo parecido a lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, había como esa necesidad de hacerlo justo con las infancias y las adolescencias, ¿no? Me da la sensación de que tu obra literaria pugna porque los lectores, ya sean infantes, adolescentes o adultos mismos, tengan posibilidad de volver a habitar su propio cuerpo, de reencontrarse con su voz, y quizás por ahí hasta tiene cierto dejo de, no sé si crítica, pero sí un guiño a que quizás esta etapa antropocentrista ya no nos queda del todo bien. Además de pugnar porque las cosas sean mucho más inclusivas e incluyentes, y por supuesto el mayor acto de inclusión es como acabas de decir, verse en otros, ser otros, que es la posibilidad que la lectura nos brinda, además de imaginar. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la lectura? Fíjate que mi historia como lectora es curiosa porque yo digo que te tengo una vida doble, ¿no? Por un lado, yo tuve muchísima suerte, vengo de familia de personas lectoras, entonces en mi casa siempre, ¿no? de niña siempre ha habido y siempre hubo libros, y de hecho el criterio lector era conforme alcanzaba el estante, ¿no? Por supuesto los libros que eran más para adultos estaban en la parte más de arriba, ¿no? Entonces como que yo iba así alcanzando. Entonces había como esta parte, por un lado sí de esta, ¿no? De esta lectura como goce, como placer, ¿no? De agarrar este libro y leer las historias, pero bueno, no solo ficción, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en mi casa estaban las enciclopedias y había una en la cual venía el tema en el mar, ¿no? Y habría, si había la versión del mar prehistórico. Yo me acuerdo esta sensación de ver esos dinosaurios acuáticos y es una experiencia que ahí está, ¿no? Pero por otro lado, también me he pasado a veces que, ¿no? En la escuela de repente entras, ¿no? Como con otro tipo de experiencias lectoras en las cuales a veces es como este, la lectura como un deber, la lectura como una tarea. Entonces es muy curioso, yo he estado rescatando esta experiencia doble, ¿no? De que a veces puede haber estos momentos en los que nos encanta la lectura, pero también hay veces en las cuales también no nos sentimos, ¿cómo decirlo? Sí, ¿no? No sé. Eso, me ha ayudado a contrastar lo que sucede cuando a veces la lectura llega como un deber, ¿no? Y lo rescato porque me ha tocado en muchos lugares platicar con chicas y chicos que de repente dicen, no, es que yo soy mala lectora, ¿no? Además se dicen con esta etiqueta de mala, ¿no? Como si pudiera haber buenos o malos. Y vas andando, cuando empiezas a platicar con ellas o ellos, te das cuenta que de repente empezaron a leer un libro que no les dijo nada, que no les atrajo, y sintieron que no son lectores porque no pudieron establecer contacto con ese libro, ¿no? Entonces a veces se van creando estas barreras que no permiten ir más allá. No sé si me hice muchas bolas, pero... No, pero como... Imprensible. Como a veces es algo que sigo pensando, ¿eh? Sí, es... Yo creo que el fondo es que mi experiencia y mi historia como lectora es que es una historia en construcción, ¿no? Y se va reconfigurando. Cada nuevo libro que lees y que te resuena o que no... O que no a veces también libros que en los cuales no te vinculas. Todo eso sigue formándonos, ¿no? No hay... Cada vez va uno descubriendo diferentes facetas de una misma como lectora también, creo, ¿no? ¿Y como escritora sigues estando también en construcción? Ah, sí. Permanente, sí. Sí, no, no. Totalmente. Es... Sí, desde el... Desde el por qué escribo cada vez va cambiando mi respuesta además, ¿no? Sí. Aunque ahora he llegado como a una línea más concreta de decir que al fin de cuentas para mí la escritura es una... Tiene que ver con el tema del testimonio, ¿no? Y es también rendir ciertos testimonios sobre ciertos temas desde diferentes momentos de vida, ¿no? Y este testimonio conforme uno va escribiendo y va desarrollando nuevas búsquedas, nuevas exploraciones, pues se va ampliando, ¿no? Y se va ramificando. Sobre la poética de tu obra, en el caso de Lunática, la poesía narrativa pues es tan antigua como el Gilgamesh, la Iliada, el Popol Vuba, ya es el origen de la literatura, pero ciertamente ya no se estila. ¿Por qué decide Marta escoger esta forma literaria para compartir en particular Lunática? Pues fue curioso, ¿no? Porque Lunática la escribí yo además en un momento en el que venía de otros proyectos. Venía de Frecuencia Júpiter, que es un libro que, bueno, es para más jóvenes, ya casi más cerca de la universidad y que, bueno, tiene que ver con el tema de la violencia de género y todo eso, ¿no? Pero había esta necesidad, yo traía muy, muy en el fondo esta necesidad también de reafirmar el goce, ¿no? El goce de ser niña y de reafirmar la vida y de, y todo esto se fue como condensando en la imagen del aullido, ¿no? Entonces surgió por un, para empezar el aullido y de ahí surgió esta chica loba que tiene cosas mías de a los nueve años, pero también tiene cosas de una sobrina que en esa época estaba como de la misma edad, que también es toda una chica loba. Y reflexionando sobre todo este tema, ¿no? De la poesía y el aullido, eso me lleva a la voz. Y fue de cantando yo un poco lo que tú dices, ¿no? De que precisamente, al fin de cuentas, la poesía está también muy vinculada a toda esta cuestión del ritual, ¿no? O sea, de, en este momento en el que, ¿no? Cobramos conciencia de nosotras mismas, ¿no? Por primera vez la humanidad y, y empezamos a crear todos estos rituales, ¿no? Para generar un poco de orden en medio de este caos y poder nombrar al cosmos. Empezamos, ¿no? Con estas cuestiones de los rituales y las plegarias y las danzas y la poesía y todo estuvo ahí, ¿no? Entonces, en Lunática para mí fue como regresar a esta parte que está así muy pegada entre, justo, ¿no? Entre el conjuro y la poesía, ¿no? Y de cómo el nombrar es invocar y cómo, ¿no? Cómo se va dando este juego, ¿no? De que en este libro lo que se fue haciendo es esta chica loba que en este monólogo interior, ¿no? Que empieza un poco como también con este nueve veces nueve, nueve bigotes. Y empieza como toda esta cuestión del conjuro hasta llegar a la parte del bolario. Es eso, ¿no? Vamos a jugar a que podemos conjurar a esa parte de la chica loba que, que ahí, que ahí está. Y que es también parte de nuestra naturaleza, ¿no? Porque a mí también me interesaba hablar de estas infancias que no son estas infancias acotadas, ¿no? De cómo también el aullido tiene esta cuestión de totalmente lo que tú decías, Elodia, ¿no? De anclado totalmente al cuerpo. Y que también, ¿no? Tiene que ver con este impulso de vida que también a veces se revela y cuestiona y es rebelde. Y que, bueno, cuando a uno le pueden causar pueden surgir cosas increíbles, ¿no? Y que además esto justamente que acotas me parece que es sumamente importante y es un concepto que debería enseñársele a las chicas, a las niñas. No solamente a las niñas, también obviamente a los niños, pero particularmente por el tipo de sociedad en el que vivimos. A las niñas es importantísimo que se les inculque desde casa, desde el principio. Esta libertad, esta búsqueda de lo salvaje, es necesario que esté presente. Para mí al leer Lunática, invariablemente, Selenita Manojo de Nervios, me remonta al día que fuimos perros del agarro. Y dado que acaba de pasar el día del maestro y la maestra y su conmemoración, ¿cuál fue la primera mujer que leíste y que marcó tu camino? Uy, se me están... Tengo muy... pero bueno, si empiezo como cronológicamente, ¿sabes quién fue esta Louise May Alcott? Con Mujercitas. Yo, porque bueno, primero creo este personaje, Joe. Yo venía como de un periodo así de estar leyendo puros que era así de estos libros que yo sé que a muchas de nosotras nos ha pasado que es así de por favor pueden hacer una mujer o una chica que se parezca a mí. Bueno, ahora creo que ahí estamos teniendo ya, hay más. Pero bueno, me acuerdo, híjole, es así como la prehistoria. Yo lo he de haber leído como a las... Han de haber sido como a los 11, 12 años, bueno, por ahí. Pero me impresionó mucho este personaje de Joe, ¿no? Que es... Yo sé que igual ahora leyendo Mujercitas en este contexto actual tal vez tiene muchas cosas que ya debíamos... Pues tal, no sé si seguimos congeniando, ¿no? Pero justo, ¿no? Que es esta chica autosuficiente que quiere escribir y que es así, ¿no? Y luego revisando un poco la biografía de Louise May Alcott, ver, ¿no? Que tiene... Bueno, había paralelismos, ¿no? Bueno, ellas fueron de las primeras, pero ya luego en lo que fue secundaria y preparatoria ya fue descubrir a muchas mujeres, ¿no? Que son así, que se me vienen todas en bloque, ¿no? Que es, por supuesto, Elena Garro, es también, ¿no? Rosario Castellanos, también Silvia Plath, ¿no? Pues yo creo que son como algunas de las primeras. De repente ya luego se me viene todo un tropel de mujeres, porque también hubo este momento, ¿no? Decir, ¿por qué nos están enseñando, no? Con todo el respeto, pero ¿por qué no estamos con todo este énfasis en la voz masculina y los autores hombres? ¿Dónde están las mujeres, no? Y de repente también empezó como esta necesidad de empezar a buscarlas, ¿no? Y conectar con esas otras voces, ¿no? Y que... Bueno, ya fue así como... Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es muy curioso. No sé si te sucede a ti, pero a mí sí me entra como esta sensación de la necesidad de nombrarlas a todas, ¿no? Entonces no me es suficiente con decirte con las que te dijo. Está como toda esta necesidad de todas estas otras autoras que todavía a veces hace falta seguir nombrando. Pero bueno. Bueno, en realidad es un ejercicio muy interesante. Y a todo nuestro público lo combinamos a que en el chat nos dejen comentarios acerca de cuál fue la primera mujer que leyó y que marcó su camino justamente para tratar de nombrar a la mayor cantidad de mujeres escritoras posibles. Ya que estamos pasando y paseando por este rincón, ¿qué hay de feralidad en la protagonista ideológica de Lunática? ¿Qué hay sobre la libertad de las mujeres, la utopía y la distopía feminista en ella? Ah, eso me gusta. Justo, ¿no? Es muy curioso porque yo a veces, cuando lo digo así, no lo parece, pero para mí Lunática es un libro que surge de esta necesidad de... Para mí es parte de la resistencia, ¿no? Porque un poco lo que les contaba un poco antes, ¿no? De que yo venía de escribir Frecuencia Júpiter y de hablar, que habla de los temas de los feminicidios y otras cosas. Pero había también justo esta necesidad, ¿no? De de... Para... Yo escribí Lunática en el 2014 y en ese... Bueno, empecé a escribirla en el 2013, en realidad, ¿no? Pero en todo ese tiempo había como para mí esta... Como conciencia de tenerlo presente, que para mí, estando en México, en este momento que estábamos en esa época del 2013, hablar del goce, ¿no? Y el disfrute y de la libertad de ser niña y de la voz que alza, ¿no? De esta voz femenina que aúlla y que no le importa que la cataloguen de monstruosa, la hiperal y bestial. O sea, es un acto de reafirmación y de resistencia y de decir, aquí estoy y no me voy, ¿no? Y existo y tengo el gozo de ser... De estar aquí, ¿no? Como esta sensación de decir... Vaya, pues es como mi carta... Hacia... No sé decir a quién, pero... Tal vez un conjuro, ¿no? Diciendo que ojalá, ¿no? Realmente las niñas... No, y también los niños, pero bueno, que llegue un momento que las niñas puedan ser así, ¿no? Que pueda ser estar yo aquí, estoy aquí y esta es mi voz y que mi cuerpo ya no esté atravesado por el miedo ni por todas las violencias, ¿no? Uy. Sí, lo sé. Pero... No sabía. Ay, no, perdón, me aceleré. No, 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 es contrario. Muchas gracias por compartir tu ímpetu. No, pero es que sí, creo. Y había demasiado justo, ¿no? Por eso es que la niña loba es algo... En la parte del volario, que ya es más al final, sí ya viene una parte que empieza ella como más con la introspección, más hacia adentro. Pero sí había como esta cuestión, ¿no? Del gozo y de que se escuche la voz. Y esto yo creo que también es muy importante, porque me ha pasado a veces que, especialmente cuando es literatura infantil, dicen, ah, no, es una protagonista niña, entonces, no, ¿qué me puedes recomendar que sea para mi niño? Porque esta es una niña la que está hablando. Entonces es decirles, no, espérate. Qué padre también que niñas, niños tengan acceso, ¿no? Por igual a estas voces también, ¿no? Y que también los niños desde pequeños vayan acostumbrándose a escuchar la voz de las niñas y de lo femenino también. Digo, a veces es un poco difícil decirlo así, sin caer, aunque suene a absolutos, ¿no? A máximas, pero bueno. Es una reflexión que tengo ahí. Todavía. Lo tenía que decir y se dijo. Y sigue en construcción la reflexión, ¿eh? Así que perdón si sale tan imperfecta. Se sigue trabajando. Esa es la posibilidad de la mejora. Siempre como humanidad seguir trabajando, seguir en la búsqueda. Y me adelantaste un poco a la pregunta, pero vamos a volver un poco sobre esos mismos pasos, porque ¿qué podríamos justamente encontrar en Lunática para la construcción de las nuevas masculinidades? Pues, mira, yo creo que muchas cosas. Primero, esta parte, ¿no? De verdad, de la capacidad de poder escuchar. Ahora sí que estoy en mí, voy a parafrasear muchas autoras, pero la capacidad de escuchar la voz femenina y los distintos matices sin transformarla en algo monstruoso, ¿no? La capacidad de escucha para empezar, ¿no? Y, bueno, yo también diría que hay también... Es muy buena pregunta, ¿eh? Lo que voy a decir es aún como apuntes, porque me voy a quedar pensándolo muchísimo después de nuestra charla, ¿eh? Pero yo creo que la primera parte es la posibilidad, ¿no? De la escucha, ¿no? Y de apreciar esta voz femenina y también permitir que esta voz femenina resuene en tu cuerpo sin que eso te resulte confrontante. Que no haya este miedo a que a veces es lo que pasa con la voz, ¿no? La voz es muy poderosa porque resuena en nosotros y nos mueve, ¿no? Entonces, yo diría que tal vez son como de las cosas. Y también porque sé que hay muchas chicas, chicos y chiques que son chicas lobas. Entonces, también a veces pueden conectarse a cosas que tal vez no están tan evidentes. Pero que pueden abrir justo este espacio, ¿no? Para decir, ah, mira, aquí hay una voz que resuena con la mía, sin importar el género ni nada, y que me puede llevar a descubrir otros aspectos míos, ¿no? O a nombrar situaciones que yo también estoy viviendo. Para finalizar, ha sido una charla sumamente estimulante y espero que a nuestro público le esté resultando de la misma manera. Tienen que buscar Lunática. Es una verdadera preciosa. Es una cosa deleitante. Me gustó muchísimo. Así que la tarea para todos nuestros espectadores es que en la próxima luna llena abran su ventana o salgan de su casa y aullarle a la luna. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu pasión, por compartir con nosotros este agradable momento. No solamente tenemos Lunática en la librería del Fondo de Cultura Económica, también anda por ahí Orfeo, que es una joya. En otro momento espero que tengamos la sensibilidad de platicar acerca de él. Y continuamos en República de Lectores. Muchísimas gracias por invitarme a platicar y por estar con todas las personas que nos están escuchando también. Y bueno, asumo la responsabilidad de la próxima luna llena si de repente hay una alza de licántropas y licántropos. Yo sé que algo tuve que ver, tal vez. Hasta pronto, Marta. Buenas tardes. Hasta luego. La característica de las salas en este caso particular de las tres es inclusiva. En el caso de nosotros, porque son salas de lectura que están atendidas por personas con discapacidad. Y desde ahí ya es inclusiva. Definitivamente ver la reacción de la gente cuando nos ve en el parque con nuestros libros y haciendo actividad, desde ahí estamos haciendo un parteaguas, estamos rompiendo un paradigma. ¿Por qué? Porque difícilmente las personas con discapacidad tienen acceso, acceso a los libros y acceso a este tipo de programas. Y no porque el programa Salas de Lectura sea exclusivo, no nos incluya, sino porque las personas han tenido pocas oportunidades de poder accesar. El programa tiene la bondad de que podemos trabajar personas con discapacidad y tienes aquí enfrente dos, sin ningún problema. Y yo creo que desde ahí ya estamos abriendo brecha. Mi nombre es Sebastiana Carrera Cuba y mi sala de lectura se llama Dulce Canto. Está ubicada en San Francisco de Campeche, Campeche. Inicialmente la sala de lectura empezó con un trabajo dirigido totalmente al fomento a la lectura de niños. Era nuestra principal actividad. Pero como a dos o tres años de creación de la sala, recibo la invitación por parte del enlace estatal, en este caso la maestra Norma Yadó, para impartir una serie de cursos para la enseñanza y el aprendizaje del sistema de lectura y escritura en braille, a alumnas del Instituto Campechan, que es una institución que da formación a futuras maestras de educación preescolar y educación primaria. Surge así el curso en forma y pues obviamente apegándonos a los principios que tiene el Programa Nacional Salas de Lectura en cuanto a la inclusión y el respecto a la diversidad. Inicié trabajando principalmente impartiendo el curso, pero encontré que dentro del acervo de salas de lectura había, inicié principalmente con un libro que me llamó muchísimo la atención, no solo porque está escrito en tinta, en braille y también en relieve, sino por la forma como está escrito este libro que es el libro negro de colores de Menena Cutting y de Editorial Tecolote. Este libro abre la puerta para poder hacer todo un proyecto de trabajo para la impartición de cursos de lectura y escritura en braille, que al paso del tiempo, a ya casi diez años de estarlo trabajando, pues ya toma una forma más concreta, con objetivos concretos y con un título muy definido, con metas muy definidas. El proyecto en sí se llama Con los dedos también se lee y está dirigido a poder, no solo enseñar, sino fomentar la lectura y escritura en sistema braille y por supuesto a generar materiales que puedan ser inclusivos para personas con discapacidad visual. Mi esposa, Cecilia, de un servidor, de los maestros de los clavos, iniciamos esta maravillosa aventura con mediadores de las salas de lectura en la comunidad de Quimín, que era Ocampeche, lugar donde nací. Posteriormente, pues, muy pequeño, me ausenté de mi comunidad para ir a estudiar, los internados indígenas, la normalidad superior, la normalidad de Chacán y son normales rurales. Esto me permitió, pues, estar fuera de la comunidad. Al transcurso de 55 años, regresamos y debemos de comenzar a trabajar algo tan importante como es el programa El Comento a la Lectura, porque así le decíamos justo en principio, El Comento a la Lectura. y nace en nosotros esa idea de transformar un triciclo en un espacio que nos permitía llevar los libros hasta todos los rincones de la comunidad. Íbamos a los parques, visitamos a las familias, en las colonias. Las lecturas se comenzaron a implementar en los adultos mayores y ellos, a cambio, nos daban sus experiencias, sus letras, sus leyendas. Es así como nosotros iniciamos este trabajo tan maravilloso que en realidad nos ha permitido que los niños, la gente, tenga una... O sea, nuestra sala tenga una gran aceptación en la comunidad y en la comunidad de las circunvecinas. En nuestro hogar tenemos la biblioteca en la que los niños se reúnen a leer dos veces por semana y de ahí nos vamos a la comunidad a visitar a las familias que prácticamente hemos visto que se ponen felices porque nadie no... Es un trabajo que nunca se había hecho porque las escuelas no tienen esa posibilidad. Soy María Gilberto Queppmás, soy bibliotecario del colegio de bachilleres del plantel 07 Tenabo, allí inicié con el proyecto de sala de lectura, entonces allí compartí la lectura con los alumnos al crear mi gimnasio en las ciudades de Ibalché, en mi pueblo natal. Entonces, tuve esa oportunidad de decidir de poner un área de lectura porque pues como siempre hemos manejado igual que no es nada más ejercitar el cuerpo sino que también es importante ejercitar la mente. Esto es algo que me ha llenado de mucha satisfacción porque así como invitamos a los niños a participar, así se han estado, así han ido sumando los usuarios en participar ahora en las actividades que llevamos a cabo en el parque principal. Entonces, creo que esto es algo muy importante para mi desarrollo personal así también como el poder apoyar a la población que también tanto requiere de estos medios como es como son los libros. La verdad a mí me ha llenado de mucha satisfacción y la verdad estoy muy agradecido con el programa nacional de salas de lectura ya que pues nos da las herramientas y nos da el material para poderlos compartir. En el caso de discapacidad motriz poder incluir a la persona en una sala de lectura pues es más sencillo puesto que con el hecho de que nosotros siempre estemos pensando en que sea accesible los espacios y eso pues obviamente salta a la vista con la perspectiva que tiene Mario que es una persona con discapacidad motriz pudiéramos integrarlo en el caso de discapacidad visual y discapacidad auditiva pues obviamente si requerimos un aprendizaje en este caso del sistema braille de materiales específicos en sistema braille y de otros materiales que tendríamos que adquirir para darle la atención al niño sin embargo ya hemos avanzado en ese terreno hemos realizado ya en los cursos que hemos impartido materiales con esas características y en el caso de discapacidad auditiva pues si se requeriría de que pudiéramos nosotros accesar a cómo poder interactuar con una persona con discapacidad auditiva en el trabajo que hemos la labor que hemos habíamos tenido en un principio logramos detectar que en la comunidad había un problema que se había dejado o sea estaba dejando de hablar la lengua materna ese problema no se veía nada más en fin no se veía en las primeras y decían donde trabajábamos a raíz de eso pues se nos ocurrió crear un juego de la lotería maya que se dice vamos a jugar con qué finalidad lo hicimos bueno se trata de motivar a los niños niñas y pues este juego tiene un campo referencial relacionado con el contexto de la comunidad la profesora Cecilia se encargó de seleccionar 90 palabras muy cotidianas y fáciles de pronunciar un servidor realizó las indicaciones de las imágenes en la película pues el trabajo que nosotros implementamos al parecer ha motivado mucho la comunidad porque eso nos ha permitido llevar los talleres a las escuelas y hemos tenido también la presencia de gentes gentes bilingües que vienen a plantear a platicar con los niños con los padres de familia con los talleres que nosotros realizamos y eso para nosotros es muy importante porque por tanto este juego que implementamos lo que interesa es que compartir los beneficios como es la relación interpersonal nos sirve como un espacio de convivencia y de esparcimiento que invita a la reflexión y a la revalorización de la lengua materna como un legado a ser ancestral desde luego que a través de estas actividades sensibilizadoras didácticas antes del juego entonces nosotros si hemos llevado a cabo o promocionado o buscar la posibilidad de que la lengua se vuelva a retomar en la comunidad el gimnasio vienen jóvenes ya de 18 años ya para arriba incluso vienen adultos entonces se han interesado igual por la lectura y de hecho me dice la empresa voy a llevar este libro para leer y se los se los facilito incluso han venido incluso hay personas incluso que han visto las actividades que hacemos y han hecho una donación de libros del guay también que me han comprado que les sirve también a los otros que no han tenido esa oportunidad entonces esto y aparte bueno ahorita estoy con un programa de captación de talentos de niños de 8 años a 12 años ellos también ya están tomando parte de estas actividades que estamos haciendo el comento a la lectura pues a mí la verdad me ha llenado de una gran satisfacción de que también no es nada más que vengan a hacer una actividad física sino que también se están preocupando hoy por tener otras opciones que tenemos a la mano para darles a ellos lo que son los libros se necesita que se necesita interés se necesita no solo interés sino que se voltee a ver el trabajo de las salas de personas con discapacidad para personas con discapacidad se necesita difundir que si bien es cierto hace falta y lo he dicho muchas veces que hace falta material para poder atender en el caso a las personas con discapacidad en este caso visual que son las que de alguna manera tendríamos que adaptar materiales también es cierto que dentro del programa nacional dentro del acervo existen libros con estas características y que si les damos la utilidad que se requiere podemos cualquier sala puede realizar una actividad de fomento a la lectura inclusiva lo que hace falta que es la voluntad y también dotación de libros por ejemplo en el caso mío referente a la actividad física una a la alimentación y pues bueno esos son algunos de los intereses también que a veces me van preguntando los usuarios y si no habría la la oportunidad de de una dotación ese tipo de materiales para que ellos también vayan complementando para tener una vida saludable y bueno eso es lo que lo que respeta en lo que es la la parte de las actividades que se realizan en el área del gimnasio y yo creo que es parte de esto la voluntad los espacios accesibles y y la difusión en México nuestras zonas son culturales y hay mucha relación y sobre todo motivar a por ejemplo a otros estados de la república también sacudiotería o hacer estos tipos de trabajo en la que les comunica esa inclusión esa forma de interactuar con los niños este trabajo que nosotros y lo que les estoy comentando en realidad ha tenido mucha aceptación porque no solamente los niños lo hacen nunca lo hacen los adolescentes los jóvenes los adultos mayores eso significa que nosotros estamos caminando con esa con ese interés y que dar a conocer la importancia que viene por ejemplo continuar un trabajo que se puede hacer en otras también es de que este material se pueda editar para que salas de lectura para libros encontrarse este tipo de material es accesible para todas las personas amigas amigos lectores de república de lectores rubén darío qué poeta como darío a lo largo de la escena latinoamericana quizás pablo neruda a lo mejor una zona de mario benedetti pero como rubén darío ninguno entre otras cosas porque su pluma robusta e imaginativa dota de personalidad una zona importante de las letras latinoamericanas hombre muy atormentado que hacia el final de su vida vivió unos problemas terribles generados por su alcoholismo y por la culpa que este le generaba al final un montón de broncas mentales acompañaron la vida les reitero súper atormentada de rubén darío el punto es que se trata de uno de los autores más importantes a la hora de hablar de la poesía hispanoamericana hay un momento en la vida de darío cuando él se aparta un poco poco de la creación poética en específico y dedica su ímpetu creador a otras vertientes de lo literario tal es el caso del relato el relato que fue publicado originalmente como parte de la obra de darío y luego injustamente soslayado de modo que siempre su poesía la que toma el mayor relumbre bien en el fondo de cultura económica acabamos de publicar ya se encuentra disponible tanto en nuestra librería virtual como en nuestra red de librerías los cuentos completos de rubén darío un hito interesantísimo para mejor comprender la obra de este autor ejemplar pero sobre todo para tener completa la fotografía el panorama de lo que fue su obra la edición completa de los cuentos del poeta se publicó por primera vez en la biblioteca americana en la década de los 50 del siglo pasado ahora se encuentra a muy buen precio para variar buenísimo precio 80 pesos con 75 centavos casi 81 pesitos en nuestra librería virtual como parte de la colección popular los cuentos completos de rubén darío un espacio literario importante para divertirse para disfrutar la pluma de un grande pero sobre todo para eso para tener completa una fotografía una instantánea justa de la importancia y la valía de este más conocido como poeta que al final no es otra cosa ni menos ni más que un grande autor rubén darío del que hoy estamos aquí recomendando sus cuentos completos en nuestra colección popular a la venta en toda nuestra red de librerías y también a través de nuestra librería virtual visiten el fondo en línea punto com rubén darío y continuamos aquí con república de electores que la arepa no caduque por exceso de mentira y el mundo tiene en la mira al gobierno de iván duque no hay florentino y su buque saben que esto no es un chiste no es darle al cóndor al piste ni darle ñapa a la gente hoy continente vamos colombia resiste este es un fragmentito algo que escribió un decimero mexicano que hay un eco que se está generando en toda américa latina entre lo que sucede allá y lo que recibe la gente aquí y lo expresa de otra manera américa latina está en un momento convulso está en un momento difícil complicado pero no por ello sin futuro yo creo que al contrario yo creo que estamos en un momento de apertura de horizontes que a veces se nublan en algunos puntos porque esos puntos entran en conflicto conflicto que están viviendo ustedes y de cómo desde el fomento a la lectura están surgiendo estrategias y mecanismos que permiten en zonas muy conflictivas ayudar a una especie de resiliencia social y de tener una perspectiva en las comunidades y en los actores es un momento donde se manifiesta una resistencia popular en tu país una resistencia muy fiera porque el estado no oye dice que va a abrir un diálogo y hay aparentemente un monólogo y no se está viendo más que un endurecimiento de las posturas del gobierno en razón de los reclamos de la gente que están a veces focalizados en Cali y de pronto surge algo en Medellín y luego en Bogotá es algo que está efervesciente y está resultando muy difícil de ver una salida inmediata al menos entonces en medio de esa situación nos preguntábamos qué acciones de resistencia desde el fomento de la lectura se están dando con qué objetivo y qué experiencias serían importantes conocerlas bueno gracias marco y gracias a a todas y a todos por por esta invitación bueno pues lo primero que hay que decir respecto a ese contexto del que estabas hablando especialmente o particularmente de Colombia es que aunque explota en este momento en realidad viene casi que arrastrándose desde el 2019 lo que pasa es que la pandemia hizo que todo digamos como como que todos vamos a pensar es en la vida vamos a pensar en esto que es el COVID que es una pandemia que que al mundo entero le toma pues sin mayores preparaciones sin mayor preparación al respecto entonces en realidad esto que está sucediendo ahorita está totalmente relacionado con el 2019 en el 2019 se dieron unas protestas manifestaciones en donde pues también se dio todo este abuso pues de la fuerza pública digamos que las las peticiones no se solucionaron y se han arrastrado hasta aquí lo que pasa es que todo este tiempo hizo que que quedara como todo muy quieto entonces eso digamos como como para empezar pero en realidad todo lo que nos está pasando pues de no ser por la pandemia no sé en qué momento estaríamos tal vez no estaríamos en el momento de la explosión sino que seguramente estaríamos en otro momento pero bueno este es el momento que nos tocó incluso estábamos en el tercer pico en Colombia cuando se da toda la explosión de manifestación y de protesta social entonces eso evidentemente polariza de entrada ¿sí? porque además todo el mundo está como no es que hay que proteger la vida como vamos a salir a manifestar entonces inmediatamente la manifestación en sí generó mucha polarización y además muchas otras cosas dentro de eso digamos todas esas estrategias prácticas del arte de la cultura en general han sido supremamente importantes digamos que durante la protesta cuando salimos a marchar el hecho de que haya una batucada el hecho de que hayan unos títeres maravillosos que he visto últimamente que son increíbles el hecho de que haya canto gente en la filarmónica se ha unido en Medellín etcétera el hecho de que todo eso esté dentro de la protesta ha contenido digamos ha resultado ser súper importante para contener tanta rabia que tenemos las estrategias culturales y las estrategias en este caso de lectura de escritura de expresión le dan unas punzaditas muy directas al problema las estrategias de promoción de lectura ayudan mucho y van a ese punto cuando una persona lee se informa con diferentes lenguajes no sólo digamos la noticia de las redes o la noticia del noticiero o qué sé yo sino que en realidad busca diferentes formas de lenguaje y lee que finalmente creo yo que leer significa saber observar mucho el mundo en el que estoy ¿no? la realidad y recoger recoger de de esa realidad entonces digamos que en ese plano de la lectura las estrategias son súper importantes porque ayudan a que entre mejor se lea pues digamos que se entre más en un universo en el que no nos polaricemos en la revolución mexicana hace ya algunos algunas decenas de años el corrido pero no sólo el corrido otras figuras de la de la música popular como la música cardenche como otras múltiples manifestaciones musicales México es muy parecido a Colombia tiene una gran cantidad de géneros musicales poco conocidos pero muy importantes sirvió como un instrumento de comunicación en la revolución y a través de la música se contaban cosas que no se podían transmitir de otra manera porque no había ni televisión ni radio ni mucho menos celulares ni internet entonces la música se convirtió en un instrumento de comunicación el 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 slam por ejemplo ¿qué hace con una situación como la que están viviendo ustedes? ¿es para contar o son o tocan puntos temas que la gente quiere expresar y que no se atrevía a hacerlo de otra manera? ¿cómo es que se da ese fenómeno? Sí pues justamente digamos que el el tema de lo que acabas de tocar de esas canciones de eso acá por ejemplo sentimos mucha conexión con las arengas ¿no? no sé si han escuchado la de el pueblo se respeta carajo ¿sí? como ahí hay mucha mucho lenguaje mucha cosa nuestra íntima en todas esas arengas que se han convertido en algo que nos toca mucho cuando lo escuchamos es como algo nos genera entonces creo que también esta relación con lo que decías de la revolución mexicana habla mucho de que nosotros como Latinoamérica como América Latina todo esto como había Yala somos muy orales o sea realmente nosotros somos nosotros somos muy orales pero yo creo un poco también cuando empecé a estudiar literatura lo veía creo que un poco dentro de todo ese universo de colonización pues también la escritura entra como muy a sobreponerse a digamos como a hacerla la que es ¿no? la legítima y la escritura evidentemente es muy importante pero eso de cierta manera dejó a la oralidad como por ahí en un universo más más popular más ancestral más de lo tradicional a mí el Islam me encanta me encanta yo lo conocí en Francia en un bar y me encantó desde que lo vi porque toca justamente la oralidad o sea toca no es lo mismo un recital de poesía y todo esto que un Islam no es lo mismo porque aquí aquí tiene que estar todo junto ¿no? y hay una creencia que personalmente pues yo hago mucho con las chicas los chicos con quienes estoy en la comunidad y es creer que en efecto todo lo que nosotros queremos decir es muy importante esto esto que tú decías de cómo desde la cultura la gente se manifiesta es algo que es fundamental quiere decir que no hay no hay una rabia solamente no hay una rabia irracional hay una rabia que está procesada a través de 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 las manifestaciones artísticas porque somos países con una gran un gran desarrollo artístico ¿qué más quisieras tú transmitirles a nuestros mediadores a nuestras gentes que se dedican al fomento que son miles y que están distribuidos en todo el país en zonas conflictivas como las que hay en Colombia y que están ahí al pie del cañón haciendo su trabajo voluntario y haciendo su trabajo pues que sabemos que a la larga es lo que produce el cambio y pues yo yo creo que la promoción de lectura debe estar en en las calles subiendo bajando lomas recorriendo todas y todos los barrios buscando diferentes formas también de comunicar la promoción de lectura tiene un montón de material en este momento de materia prima para poder generar ese diálogo y pues ir mucho hacia la escucha ¿no? como escuchémonos aprendámonos de nuevo a escucharnos porque porque creo que las guerras y en general todo se da porque no nos escuchamos porque se cree que tenemos la razón entonces creo que la lectura es una invitación al diálogo es una invitación a pensemos las cosas de una manera desde diferentes perspectivas yo tengo una recordé ahorita mucho un libro que hicimos en un trabajo que hice con comunidades cuando era asesora de fomento a la lectura y decía una señora una viejita en un barrio muy popular de Bogotá pues es que la lectura son como muchas formas de ser del mundo y ya uno elige con cuál se queda yo creo que el momento no puede ser más importante definitorio para la historia misma de Colombia y de América Latina yo creo que es importante que se acerquen al fondo allá en Bogotá y en Medellín donde tenemos nuestros centros y los hagan suyos y los aprovechen porque los materiales están ahí y es algo que como tú bien sabes el fondo ha hecho tiene 86 años 87 años de existencia y pues ha formado generaciones de gentes que están metidos en el pensamiento crítico y analizando y viendo qué opciones hay para nuestras sociedades entonces pues decirte que nuestras casas son sus casas y que las hagan suyas y nos aprovechen decirle también a todas las personas que las calles son nuestras sobre todo para pues en lo posible no creo yo eso es lo que crea Adriana Corredor que es para para hacer arte para para expresarte desde la creatividad desde desde tu desde el ser creativo creo que las calles tienen que ser nuestras para ello y pues ojalá que se sigan llenando como de muchos colores claro yo creo que 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 el otro actor se niegue al al diálogo lo único que puede generar en nosotros es lo contrario volvernos buscar más diálogos y multiplicar los mecanismos del diálogo y eso es nuestra nuestro trabajo cuando se cierra el otro buenas noches república de lectores y lectoras un gusto que nos acompañen cerramos el programa con nuestro enlace de Campeche Norma Yadó mujer emblemática de este programa nacional salas de lectura con larga trayectoria más de 16 años bienvenida querida Norma muchas gracias estoy contenta feliz de poder acompañarles en estos momentos de poder mirarles mirarles bien coincidir gracias muchas gracias Norma yo sé de lo que de lo que hablamos lo primero tuvimos ahorita la presencia de salas emblemáticas de Campeche Sebastián Luis y María nos mostraron la riqueza del quehacer de las salas de lectura pero que otras vocaciones tenemos en Campeche que más pasa con el comento de la lectura en Campeche querida Norma bueno yo creo que es una ventana de posibilidades la que nos ofrece este programa nacional salas de lectura y el estado se congratula definitivamente con una comunidad vasta de mediadores comprometidos mediadores con convicción con voluntad de poder poner un granito de arena a través del fomento a la lectura a través de estas actividades tan importantes esenciales para el desarrollo social comunitario cultural para poder promover también una cultura de paz para la integración para conyiguar la discriminación para todos estos aspectos que generan el respeto de los derechos humanos de todas las personas tanto niños adolescentes y adultos esto es sumamente interesante puedo decir lo repito una y otra vez puedo decir que este programa es uno de los pocos programas con políticas públicas de impacto social por eso el tiempo de estar vivo de estar presente y activo en estos 25 años que ya cumplimos con este gran programa y en donde la trayectoria de los mediadores cada vez se va enriqueciendo enriqueciendo porque evoluciona el programa definitivamente podemos irlo mirando incluso en sus logos primero el librito abierto luego la plantita luego de nueva cuenta otra plantita con un libro ya con otras características entonces así de igual forma se va evolucionando van evolucionando los mediadores y no solo en cuanto a su capacitación sino a esta mística ¿no? con la convicción de hacer esta tarea de este voluntariado entonces es magnífico el poder tener oportunidad de que los mediadores no solo participen sino también se sientan incluidos en esta comunidad y con la oportunidad de tener la capacitación ahora virtual que es este nuevo modelo que la verdad ha estado cayendo bien lo han estado apropiando pese a que es algo nuevo ¿verdad? y que en muchas ocasiones no solo por falta de conocimiento pudiéramos decir que no tenemos muchos en esta parte de la virtualidad de la tecnología sino también porque es un modelo autodidacta en donde estábamos acostumbrados al modelo presencial y de pronto viene esta parte de la virtualidad pero bueno es algo nuevo la plataforma es bastante interesante poderla explorar poder estar mirando todo lo que nos ofrecen es interesante todo entonces sí tenemos a los mediadores muy interesados están motivados ahorita con la capacitación el que nos haya dado la oportunidad del programa de enviarnos el acervo complementario de que reciban su acervo complementario sus credenciales todas estas acciones todas estas pequeñas acciones son motivadoras son alentadoras son el estímulo son esa gratificación que de pronto merece el mediador gracias mediadora gracias mediador por ese tiempo que te tomas porque si nosotros traduciéramos el tiempo que toma el mediador en un recurso financiero digo no tendríamos el recurso financiero para darles ese pago del tiempo de trabajo que ellos invierten en las acciones en las diferentes actividades dinámicas que hacen para el fomento a la lectura para que le transmitan a la gente el placer de leer que leer no solo es la decodificación sino es la interpretación del mundo es leer para la vida es poder leer las imágenes el arte la cultura la escultura el teatro la música etcétera no solo la literatura entonces digo pudiera yo decir muchas cosas más la verdad es que me emociona mucho me emociona mucho me entusiasma el saber que podemos estar todavía con enlaces el que podamos tener el contacto con los mediadores el que podamos estar haciendo acciones que contribuyan en positivo al programa no campeche saben ustedes que es un estado comprometido que nuestro secretario es una persona muy sensible al tema del fomento a la lectura que es una persona comprometida también con este tema que lo atiende no solo para cumplir con con lo que se necesita por el programa sino que lo atiende por también con convicción y ahora que tenemos a los mediadores ubicados en diferentes comunidades y municipios del estado que hacen las acciones coordinados con otros mediadores pues podemos tener mayor impacto podemos llegar a esos espacios en donde de pronto sabemos que la prioridad no es leer la prioridad es la semilla para la siembra la cosecha o otras cosas vitales para que puedan satisfacer sus necesidades básicas esas personas pero el que les llegue un libro sin costo una persona que llegue a ofrecerles un préstamo para que se queden con el libro una persona que les lea una persona que si es de la misma comunidad y habla la lengua pueda también transmitir la lectura los saberes la oralidad en su lengua esto es enriquecedor esto es yo creo que una deuda que teníamos con esas comunidades con ese grupo de personas hablando de las comunidades pero también tenemos a grupos en situación de vulnerabilidad en la ciudad como por ejemplo los centros penitenciarios las personas privadas de su libertad en donde también tenemos esa gran oportunidad de trabajar con los centros penitenciarios del estado por ejemplo los asilos o los espacios de día para los adultos mayores hablando por ejemplo con las personas con adicción también poder trabajar con este grupo de personas con mujeres con niños etcétera pero sí es sumamente importante el trabajo que se está haciendo en red las jornadas que se han realizado estos dos últimos años han sido un ejercicio interesante en donde definitivamente la lectura no es nada más darle voz al texto a la palabra escrita sino yo cerraría con esta parte diciendo que la lectura es una interpretación del mundo es leer para la vida la lectura la lectura la lectura Gracias.